Hola, ¿qué tal? Soy Blanche Petrich y estamos de este lado en Rompeviento Televisión. En la gira de documentales ambulante incluyeron en la programación una película salvadoreña que se llama El Cuarto de los Huesos. Un documental muy duro, pero que vale mucho la pena verlo. Un documental que llega a las audiencias de México, creo que incluso antes que en el propio El Salvador, justamente en un momento en el que la sociedad mexicana está extremadamente sensible ante el tema de la desaparición forzada. Es un reportaje sobre un amor en San Salvador. Y de ahí la narración sale a las calles, sale a entrar en contacto con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, sale a abordar de una manera súper sensible el tema de las pandillas. El pandillerismo, el pandillerismo en su expresión más violenta que se da en Centroamérica, es un producto netamente salvadoreño. Y sin embargo la forma como la documentalista Marcela Zamora aborda el tema es una mirada desde adentro, una mirada que además de narrar el dolor, además de denunciar el horror de la violencia, también nos retrata de una manera muy honesta y muy sensible lo que pasa adentro, el contacto con el pueblo salvadoreño, esa gente buena, esa gente sufrida y persistente que hace tan valioso ese entrañable país, por lo menos para mí, El Salvador, el país más pequeño de América Latina, el pulgarcito de nuestro continente. Y tenemos el gusto, el honor de tener hoy a Marcelita Zamora. Ella es documentalista, es periodista, es la generación de El Faro, que yo siempre he dicho que es el periódico más importante de Centroamérica, producto de la posguerra. Ustedes son la generación de la posguerra. Y tienen una visión muy particular porque aparte han hecho del periodismo una profesión a la que han llevado a unas alturas que todos les reconocemos. Muchas gracias por venir. Gracias, Marcela. Gracias por invitarme. Y vamos a ver primero un tráiler de El Cuarto de los Huesos. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Y vamos a comenzar a trabajar desde los zapatos para acá. ¿El cráneo ya lo han sacado? Sí, ahorita lo vamos a fijar. ¿Ya alguien lo sacó? Sí, se supone que lo sacaron para enseñárselo a la persona que tenían secuestrada. Ok. Yo no adentraba a los cafetales, aquellas montañas, usted, a ver si hay allá enterrados huellas de sus zapatos, de su maletín. Y yo no encontré ningún objeto del hogar, pues. No lo encontré. Yo lo busqué quizás por un año, pero yo sola allá después. Porque la policía no hace nada. Oh, he encontrado. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. I hit it with my straw. I hit it with my straw. I found a femur. El cuarto de los huesos podría ser el salvador Es tan chico como el salvador que lo esconde Está tan saturado como el salvador que lo esconde Es tan carente de todo que este cuarto debería llamarse Cuarto de huesos el salvador Y no antropología forense Aquí se reencuentran, sin treguas Pandilleros de la salvatrucha con pandilleros del barrio 18 y sus víctimas También hay huesos que hablan de otros huesos Los de los migrantes que retornan calavera Aquí se condensan tres de las más grandes tragedias del país Son nuestros huesos de la guerra y de la paz Huesos que surgieron para gritar lo que ocurrió antes y lo que ocurre ahora Sobre este documental vamos a hablar Pero también sobre cosas que pasan en torno a este documental Y que en este momento nos hermanan también como sociedad A la sociedad salvadoreña y a la sociedad mexicana Esta cercanía con el tema de los restos humanos De los desaparecidos, de las fosas clandestinas Marcela, yo te quería preguntar Bueno, quería hacer una observación inicial Tú dices que en el cuarto de los huesos se encuentran Los huesos de los muertos de la guerra y los muertos de la paz Yo reporté la guerra en El Salvador desde el 81 hasta el 92 Que se firmaron los acuerdos de la paz Ustedes están cubriendo la guerra de la paz Lo que ocurre ¿Qué es lo que ocurre en El Salvador? Pues en El Salvador ahorita es una situación muy compleja Realmente la que estamos viviendo Y creo que es una situación ya desbordada Realmente con esto de El problema de la violencia y de la inseguridad También el problema de economía También la falta de trabajo Todo esto que hace un país precario Como El Salvador Y como el cuarto de los huesos Así de precario Pero la pobreza no siempre desemboca Quiero decir, la pobreza no siempre desemboca en esta violencia extrema No, en Nicaragua Tú tienes el ejemplo de Nicaragua Que es un país muy pobre Y está el año luz de ser El Salvador En Nicaragua no es violento Te pueden asaltar y qué sé yo Pero no pasan las cosas de El Salvador Yo creo que el problema de El Salvador es la exclusión Yo creo que esta brecha que hay entre ricos y pobres Es tan grande Y por más que trabajen no van a tener O sea, uno de mis personajes, Marta De María en tierra de nadie Que era una migrante Una mujer migrante centroamericana Ella se fue a El Salvador Porque ella había puesto un puesto de perfumes En el mercado Y la rentearon los pandilleros Le pusieron una renta que no podía pagar Porque no ganaba al día eso Entonces esta señora se vio en una desesperación Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los Salvador No hay una salida O sea, la brecha es demasiado grande Entre los que pueden hacer Y los que no pueden hacer Que no creo que hay en Nicaragua Yo ponía el énfasis de tu pertenencia Al equipo de El Faro Porque El Faro ha logrado canalizar El trabajo de sus periodistas muy talentosos Todos ellos A reportear de una manera específica El tema de la violencia Primero en este espacio que tienen De la Sala Negra En el marco de la Sala Negra Tu y Oscar Martínez hicieron ese viaje Cinco veces me parece Recorrieron la ruta migrante A bordo de la bestia Está el libro Crónicas Negras Y está la película María en Tierra de Nadie Yo creo Mi opinión es que en Crónicas Negras Es el periodismo Que profundiza más Que nos explica mejor El tema de las pandillas El fenómeno particular De las pandillas ¿Nos puedes hablar un poquito Cómo surge Y cómo ha ido evolucionando Este problema En San Salvador en particular? Pues todo comienza en Estados Unidos Yo no soy una experta en pandillas Pero por pertenecer a Sala Negra Y leer los que escriben mis compañeros Sabemos Las pandillas nacen en el sur de California Es un grupo de jóvenes Que se juntan Y comienzan a ser pandillitas Que al principio No son grupos criminales Después van evolucionando En grupos criminales Estas pandillas se formaron A finales de los 80 Y a principios de los 90 Y comenzaron a adquirir El carácter de crimen organizado Unos cuantos años Después de que se formaron Luego con las deportaciones masivas Que se dieron de Estados Unidos A Centroamérica En los 90 A finales de los 90 A principios No, a finales de los 90 Comenzaron a venir esa ola Una vez firmada la paz En el 92 Sí, exacto Sí, a principios de los 90 Tienes razón Comenzaron a venir Comenzaron a llegar Este grupo de jóvenes Que muchos traían antecedentes penales Que venían ya Muchos no hablaban español Muchos solo hablaban inglés Muchos pertenecían a estas pandillas Y muchos tenían antecedentes penales Y lo que se hizo en El Salvador No se le dio un seguimiento a esto Se bajaban del avión Yo muchas veces vi En mis viajes cuando regresaba Miraba la cola de jóvenes Atados Esposados Y solo llegaban a una mesa Donde daban sus datos Les tomaban una foto Y bienvenidos a El Salvador Y vos los veías caminar Salir del aeropuerto Como que no hubieran cometido Ningún crimen en Estados Unidos Entonces comenzó Estados Unidos A deportar a todos estos jóvenes Y quedaban ahí sueltos en la ciudad Y quedaban sueltos en la ciudad Además quedaban sin familia Porque su mamá y su papá Estaban en Estados Unidos Muchos Llegaban a vivir con la abuela O con algún pariente Que no tenían ganas De terminar de criar Eran jóvenes Eran muy jóvenes Ahora son los que están Los líderes que están en las cárceles Todos los que están Mandando las órdenes Desde las cárceles de San Salvador Estos eran muy jóvenes Y no hubo un programa De reinserción social Que pasó un poco con la guerra Que cuando terminó la guerra No hubo un programa De reinserción social Para los Ni tanto para los guerrilleros Ni para los militares Entonces cuando comenzaron A venir estas olas De pandilleros Podríamos decirle El país todavía estaba inmerso En la guerra Entonces era un país Que solo tenía tiempo Para hacer la guerra No tenía tiempo Para crear programas De reinserción social Para estos jóvenes Entonces encontraron En Centroamérica Un caldo perfecto Para poder crear Estas pandillas En El Salvador Y se forman La MS y la 18 Y comienzan a disputarse Terrenos Terrenos O sea La pandilla El fin de la pandilla Es obtener más terreno Y más control Territorial En un país Entonces por eso Es que se dan Estas disputas Y tanto muerto Yo te vengo Yo te vengo Mis muertos Si tú me matas Yo te mato Si tú me matas uno Yo te mato dos Y es esta disputa De territorio Que se está dando Y bueno Y bueno Después el problema Creo que comenzó Al principio Yo creo que tenía solución Yo creo que ahora Está muy difícil Yo creo que tiene que Tiene que Quedarse un trabajo Muy muy grande De análisis Pero de análisis De circunstancias De cómo ha nacido La pandilla Cómo la conforma Qué Su forma De Actuar Se tiene que dar Una solución Integral A este problema No puede ser Solo vamos a meterlos A la cárcel O eso no soluciona Nada En un momento En el que El Salvador Registraba No sé Cuántos Cuántos muertos Al día eran 14 15 En los momentos Más altos Sí 15 al día 15 16 Por ahí En los momentos Un país Que es más pequeño Que Colima Que el estado De Colima Es chiquito Aunque con una densidad Poblacional importante En el momento De Digamos El pico Mayor de violencia El faro Dio Una primicia Y después Dio Un seguimiento A una información Muy importante La tregua Cómo se negoció La tregua Qué efectos tuvo Es una tregua Acordada Entre el gobierno Y los pandilleros De hecho Sí Esa es la primicia Que dio el faro Que descubrió Esta tregua Que se estaba Armando Entre el gobierno Y las pandillas Ahí comenzaron A disminuir Radicalmente Los asesinatos Llegamos a tener Días de cero asesinatos Que son Increíbles Creo que fue un día Pero llegó a haber Un día De cero asesinatos Bajaron A 4 o 5 Homicidios diarios Que es muchísimo Se comenzó A sentir Un clima De mayor tranquilidad Yo hablaba Yo ya estaba Metida Trabajando El espejo roto Con los niños Que están creciendo En zona De alto riesgo De pandillas Y la gente Te decía Ya saco A jugar A mi hijo A la calle Usted viera Qué bien Me decían Estaban Súper contentos Pues había Yo sentí Un momento De No me van a matar Si salgo ¿Verdad? Ahí está Mi bicho Jugando en la calle Y no estoy Con tanto miedo ¿No? Yo lo sentía Yo lo sentí Yo llegaba Más tranquila También A los lugares ¿Verdad? Que era como Bueno Hay un respiro ¿No? Pero El problema Fue que el presidente Ni el gobierno Nunca quisieron Aceptar Que estaban Negociando Y poco a poco Se fue cayendo Esta tregua ¿No? El presidente Siempre negó Que estaba negociando Que negoció O que hizo un pacto Con pandillas Se trasladaron Cierta cantidad De líderes De 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 centros penales ¿No? De centro penal De máxima seguridad Una de no tanta seguridad Se hicieron Algunos cambios ¿No? Para que se diera La tregua ¿No? Y pero Nunca el gobierno Tomó responsabilidad Sobre eso Entonces poco a poco Se fue Deshaciendo Podemos decir Era una buena propuesta Y no se manejó bien No Pudo haber sido La salida Y no Y no se produjo No culminó Yo creo que sí Yo creo que fue Como aquel intento De firma de acuerdos De paz Que se dio En el 82 ¿No? El primer intento De firma de acuerdos De paz Que no No cuajó Y se tuvo que esperar Muchos años Para volver a llegar A eso ¿No? Como llegamos Yo creo que ha pasado esto Yo creo que Se arruinó Esa gran oportunidad Por una falta De responsabilidad De responsabilidad Del gobierno Y vamos a tener que esperar Muchos años Vamos a eso Y bueno Y bueno Para poder evitar Para poder evitar Mayor contagio Y para poder presionar Por una solución Vamos a ir a una pausa Y vamos a volver con este tema En un momento Mi nombre es Esther Y eso es lo único Las mujeres indígenas No tenemos No tenemos buena alimentación No tenemos Vivienda digna No tenemos Ni un servicio De salud Ni estudios No tenemos Proyecto para trabajar Así sobrevivimos La miseria Esta pobreza Es por el abandono Del gobierno Que nunca nos ha hecho caso Como indígenas Y no nos han tomado en cuenta Nos ha tratado Como cualquier cosa Si no nos han tomado en cuenta Gracias Gracias ¿Qué es el Centroamericano? ¿Por qué están dispuestos a hacer ese recorrido de tres semanas, cuatro semanas, a veces hasta cinco semanas a bordo de la bestia o por las rutas migrantes plagadas de criminales que están dispuestos a extorsionarlos, violarlos y hasta matarlos? ¿A cambio de qué? ¿Por salir de sus países para ir a dónde? Yo creo que el cuarto de los huesos, María, es un poco la explicación. Es que la juventud en El Salvador, en Honduras, esto es lo que tiene como perspectiva. ¿Tú no lo ves así? ¿Cómo perspectiva de ir a Estados Unidos? ¿Como perspectiva de vida en su propio terreno, en su propio país? Sí, la perspectiva de vida creo yo en Centroamérica es bien difícil porque como no hay soluciones a tener una mejor calidad de vida adentro de nuestros países, es una de las razones por las que la gente se va también. Pero ahora se está dando un fenómeno a que se está yendo mucha más gente para Estados Unidos está migrando por violencia. O sea, se está dando un fenómeno de tengo a mi hijo amenazado, tengo a mi esposo amenazado, me han amenazado, me tengo que ir y se van para el norte. Eso hay muchísimos casos ya y cada vez se está dando más. Se está cambiando el verbo migrar por el verbo huir. Es uno de los componentes que se está dando ahora con esta guerra de las pandillas. Yo encuentro entre los tres documentales, los tres que conozco, que has hecho, hay una, están muy concatenados, hay una gran relación. ¿Por qué migra la juventud? ¿Por qué migran las mujeres y los hombres de El Salvador? Después está el espejo roto, quizás sea el menos conocido a mí, es el que más me emociona y muy doloroso, porque se trata nada menos que los niños que viven en los barrios dominados por las pandillas y que tienen vedada la calle, vedado el recreo. Totalmente. Y que pueden tener mamás y papás pandilleros y que pueden cualquier día encontrarse un cadáver en la calle. Y este otro tercero que es, y esto es lo que pasa con los muchachos, que terminan en fosas comunes, que terminan desaparecidos sus mamás buscándolos. ¿Cómo abordas, qué es lo que te empuja a hacer esta última historia, la del cuarto de los huesos? Pues la del cuarto de los huesos, yo comencé con esto desde hace como tres años. Comencé con la idea de contar la historia de los nuevos desaparecidos, o sea, siempre se ha hablado de los desaparecidos de la guerra, siempre se habla de los conflictos de la guerra, de los desaparecidos de la guerra. Pero no se habla de los desaparecidos con la guerra actual, porque esto es una guerra en lo que estamos viviendo, dos bandos están peleando un territorio. Entonces, a mí lo que me motivó fue haber conocido a las madres que andan buscando a sus hijos desaparecidos aquí en el territorio mexicano. Cuando yo las conocí a ellas, para mí fue una cosa dolorosísima verlas a estas mujeres desesperadas, porque ni siquiera podían venir a buscar a sus hijos, porque no les daban una visa de entrada a México. Eso es muy duro, ¿no? Se tienen que venir de forma clandestina, se vienen a preguntar a las zonas de burdeles y de bares, que a veces se las llevan y las tratan a las mujeres, ¿no? Entonces, ahí cuando regresé, de hacer María en Terra de Nadie, me quedé investigando esto, me acerqué a Comadres, que es el comité de madres que está buscando a sus hijos desaparecidos, pero en la época de la guerra, ¿no? Y me di cuenta en Comadres, que es uno de los casos que yo describo en el documental El Cuarto de los Cuesos, que muchas de esas madres que andaban buscando a sus hijos desaparecidos en la guerra, también estaban buscando a otros hijos que les habían desaparecido en la violencia actual, ¿no? Que es, tengo 30 años esperando a mi hijo y ahora me han desaparecido a otro, ¿no? Entonces, vi este tema más complejo, ¿no? No solo son esas madres. Yo que soy una periodista que he estado metido en temas de conflicto, de realidad social y todo esto, yo no sabía tal magnitud de la que, la magnitud de las madres buscando a sus hijos desaparecidos, ¿no? Marcela, pero a mí una cosa que me llamó mucho la atención y yo valoro mucho de tu documental es, de pronto un osario, una morgue donde están los cuerpos congelados, donde los van a poner en fosas anónimas en el panteón y luego los sacan y luego tienen que esqueletizarlos. Sí. Y que es una cosa, un proceso terrible. Es tratado con una mirada tan humana y tan sensible que el horror le cede el paso finalmente a la simpatía y a la solidaridad con este equipo de forenses y médicos que trabajan ahí, que son verdaderos héroes. Sí. ¿Cómo los descubriste? Pues mira que esto que tú mencionas, lo de darle una mirada humana a este proceso a veces tan deshumanizado, que es quitar, sacarlo, limpiarlo y todo esto. Nosotros lo que quisimos con el documental es comenzar el documental de esta forma, que a ti te dio rechazo, que tú me contaste, que era la forma en la que lo vemos todos. O que tuve que decir aguanta, aguanta, para no salirme de la sala. Así quería comenzar. Este es mi país. Mi país es insoportable. O sea, para soportar El Salvador y la violencia que se dé El Salvador, hay que hacer un esfuerzo, hay que amarrarse a la silla, que es lo que te pasó a ti. Entonces nosotros quisimos comenzar el documental contando esto, lo crudo de El Salvador, que ves un muerto y dices, ah, bueno, un muerto, por lo menos un muerto. Si son dos, tres, uf, dos, tres. Si ya son quince, o diez, o nueve, entonces ya son noticias. Entonces vimos la muerte con mucha frialdad, vemos la violencia ya con mucha frialdad. Pero luego cuando le pones un rostro y una historia a ese cadáver, ya ese cadáver sí te toca. Que es lo que quisimos hacer con el documental. Comenzar con este proceso, estos antropólogos increíbles que me abrieron las puertas de una forma privilegiada y que comencé a ver cómo trabajaban con tanto amor y respeto. Como si tú los ves, hasta cuando limpian las osamentas, es como que estén pintando, como que estén desenterrando algún objeto arqueológico. Lo hacen con tanto cuidado y con tanto cariño. Porque saben que esa osamenta tiene una historia, tiene un rostro y tiene una madre que la anda buscando. Entonces ellos son muy respetuosos con esto. Y eso es lo que quisimos hacer con el documental a medida que iba caminando, que se te olvidara que eran osamentas nada más. Sino que esos son seres humanos y que todos estos seres humanos tienen una madre, tienen una abuela, una tía, un padre, un hermano que los anda buscando. Entonces esto me enseñaron los arqueólogos cuando yo entré a trabajar con ellos. Y solo para contarte una anécdota, la semana pasada yo se los proyecté a ellos, les hice una proyección especial para ver qué opinaban del documental. Y cuando encendimos las luces, la doctora Aguiluz estaba llorando. Y me decía, es que no es lo mismo trabajar que verse trabajar. Yo esto lo hago, lo hago, pero nunca me había visto hacer el trabajo. Y me conmueve mucho ver mi trabajo. Yo les decía que para mí ellos eran unos héroes, porque yo estuve solo tres semanas filmando su día a día con ellos. Y yo terminé devastada, yo terminé que no podía yo. Yo les decía, ¿cómo pueden? Yo les preguntaba, ¿pero cómo pueden ustedes aguantar esto todos los días de su vida? Y me decía, ¿sabes cómo? Con las restituciones. Cada vez que nosotros hacemos una restitución, nos da la fuerza para trabajar un mes entero más. Claro. En el momento en que finalmente los huesitos de un joven es restituido a su mamá y a su familia, yo creo que el espectador del documental siente el mismo alivio y la misma, es la misma sensación de compensación después de tanto sufrimiento, aunque sea un final tan triste, es un final por lo menos, ¿no? Que es el tema de los desaparecidos. Y hablando de desaparecidos y de fosas comunes, estrenando un documental en estos momentos, en salas mexicanas en el Distrito Federal, ¿qué te has encontrado, Marcia? Fíjate que ha sido bien impactante, porque ya me había pasado un poco con María en tierra de nadie, pero yo creo que este tema es más silencioso todavía. Cuando termina la película, hay un silencio, la gente no aplaude, es como de repente, algo como sin mucha fuerza, es duro de soportar, creo que es un tema muy duro para los mexicanos, y además que el tema de desaparecidos en México es diferente que en El Salvador, porque en México los desaparecidos están en todas las clases sociales, o sea, el narco si necesita un arquitecto, va y capta un arquitecto, si necesita un ingeniero, agarra un ingeniero, no le importa si es clase media, baja o lo que sea, los desaparecidos tienen todos aquí, es un tema que está muy visibilizado, en El Salvador no, los desaparecidos son la clase baja, entonces se han dado unas discusiones increíbles, después de la película, tú puedes estar en una, y ayer estuvo increíble la sala, todo el mundo preguntando, y angustiados, muchas me dicen, ¿y qué podemos hacer? y es una respuesta tan difícil de contestar, yo hice un documental, yo creo que cada uno desde su trinchera puede contribuir en algo, ¿no? Claro, y bueno, esto es el tema de los desaparecidos, y es el tema de, también en México conocemos, hablabas de las madres centroamericanas buscando a sus hijos migrantes muertos en nuestro territorio, para vergüenza nuestra, también tenemos, y muy fresco y muy presente, con el tema de Ayotzinapa, a las madres y los padres buscando a los hijos desaparecidos, hay una abuelita en tu película, que a mí me llamó mucho la atención, me contabas algo de ella, ¿me puedes hablar un poco de este personaje? Pues este personaje es súper fuerte, porque las abuelas en El Salvador son bien importantes, o sea, tienen un papel fundamental, porque son las que aguantan, o sea, las abuelas en El Salvador crían dos veces, en El Salvador no crían una vez, crecen dos hijos, dos tandadas de hijos, los hijos de sus hijos y sus hijos, entonces, ¿por qué? Porque los hijos de ellas los matan y se mueren, y les dejan los nietos, o se van para Estados Unidos, y les dejan los nietos, entonces ellas tienen que criar dos veces, esta señora nos pasó algo muy duro, porque la semana pasada, la semana pasada yo le estuve hablando por teléfono, para ver cómo estaba, y no me contestaba, entonces le hablé al periodista Fred Ramos, que fue el que me la presentó, y él me dijo, no sabes qué pasó con ella, yo no sé, le digo yo, a ella le habían prohibido que buscara a su hijo, desde la cárcel, y no hizo caso, entonces siguió buscando a su hijo, y desde adentro de la cárcel salió una orden para matarla, y ahí tenía un familiar ella, que logró que la orden se cambiara, que cobrara renta, entonces la habían puesto a cobrar la renta a la viejita, y la policía la agarró cobrando renta, y ahora está penando ciertos años de cárcel, en el penal de mujeres, de Lopango. Sin haber encontrado al nieto. No, ni la oportunidad de buscarlo, ¿verdad? Con esta historia nos vamos a un corte. Creo que la reforma energética adolece, como ha ocurrido con todo el país, de un serio plan y un serio programa de combate a la corrupción. Gracias. Soy totalmente rebelde. Marce, nos decías a propósito de esta anécdota de la abuelita, que la amenazan desde la cárcel. Por lo que me has contado, el mando de las maras, me decías que el FBI tiene calificada a la MS-13, la Mara Salvatrucha. Como la pandilla más peligrosa, el grupo de crimen organizado más peligroso del mundo. Del mundo. Y sus mandos, los hilos se mueven desde la cárcel. Sí, todos los altos mandos de las dos pandillas, ni ambas pandillas, están adentro de la cárcel. Y desde dentro de la cárcel salen los grandes lineamientos, para que funcionen las pandillas en la calle. Es bien complejo, pero así es y así se da. Con esto se puede ver lo débil que es nuestro sistema penitenciario. Es muy vulnerable, es muy fácil de vulnerar el sistema penitenciario de El Salvador. Hay una película que fue muy vista en el mundo en general, que se llama La Vida Loca, sobre las maras en Campanera. La Mara 18, al barrio 18, en La Campanera, en San Salvador. Antes de que fuera estrenada mundialmente, el cineasta, un periodista, Cristian Poveda, fue asesinado. Y fue asesinado por los mareos, justamente ahí. Tú conociste el caso, Marcel. ¿Qué nos cuentas de esto? Pues el caso de Cristian es un caso bien delicado, creo yo, porque se dieron como muchas versiones de su muerte. Yo no me atrevería a decir cuál es la real. Creo que hubieron muchos elementos que lo llevaron a que lo mataran. Él no solo hizo un documental, él se quedó haciendo activismo con los pandilleros. Él creyó que él podía rescatarlos y sacarlos del camino del pandillerismo, de la pandilla. Y creó un taller de fotografía, creó un taller de panadería, lo que sale ahí en el documental. Y llegaba mucho. Lo que pasa es que la película se hizo muy famosa y en el país comenzó a moverse mucho. Hay una versión que dice que los pandilleros le habían pedido que no mostrara la película en El Salvador, pero el día que la mostró en El Salvador, estaban ahí los actores, los personajes del documental. También hay otra versión que dice que comenzaron a cobrarle renta a los DVDs piratas de La Vida Loca y Cristian había pedido que no cobraran renta por la película. y hay otra versión de disputas internas, tres distintas versiones. Yo creo que Cristian comenzó a ver estas pandillas con ojos muy paternalistas y dejó de ver al grupo de crimen organizado que son y se quedó viendo solo el ser humano posible que haya dentro de cada uno de estos pandilleros, el ser humano. Que está bien, pero no puedes dejar de ver el grupo de crimen organizado, no te puedes confiar plenamente. Hay una forma en la que actúan las pandillas y tienes que estar muy consciente de eso para poder cubrir estos temas. Y con La Vida Loca síntuco pasó eso. Con La Vida Loca nada más. Es que a mí me pasó algo porque yo estuve filmando en La Vida de Jesús, que también estuvo ahí Cristian filmando, y cuando yo entraba en las cámaras con el espejo roto, yo estaba filmando a los niños, yo había pedido permiso a la pandilla y todo, y me habían dejado y todo bien, pero cuando yo entraba con las cámaras, los pandilleros que estaban arriba, porque son como laberintos, esos barrios son como laberintos, se sentaban en los muros y me gritaban, ¿qué? La Vida Loca cinco. Y yo, no, no es La Vida Loca cinco, yo vengo a filmar otra cosa. Entonces les quedó muy metidos a ellos, esto de lo que había pasado. Parece que no fue una orden de la cárcel, parece que esa orden la tomó la clica y se resintió mucho la muerte de Cristian, y fue un precedente, pero un precedente grandísimo. O sea, desde entonces, yo creo que desde ese momento, en los grandes periódicos de El Salvador, en los dos grandes periódicos, no se dice pandilla, ni se menciona MS-13, ni 18. Cuando sacan una foto, les limpian los tatuajes. O sea, si vos ves, es muy chistoso ver una foto de un pandillero en el periódico porque no tiene tatuajes. Y los fotochofean. Los fotochofean o le ponen cositas así. Es muy raro realmente cómo cubren el tema de pandilla. Se creó un precedente, y sin embargo, poco después de la muerte de Cristian, ahí estabas tú. Ah, sí. Con tu equipo, con tus cámaras, haciendo una cosa muy diferente. Muy diferente. ¿Cómo decides y cómo le haces para negociar este permiso con los palabreros, le dices, ¿verdad? Sí, los palabreros. ¿Qué son los palabreros? Fíjate que es algo bien bonito porque la negociación también se hizo a través de una persona y todo. Porque si tú le preguntas a un pandillero que tiene hijos, si quieren que entre a la pandilla, todos te van a decir que no. Todos te van a decir, no, mi hijo no va a entrar. Pero no te estoy diciendo de pandilleritos de la calle, estoy diciendo de líderes. O sea, que les prohíben a sus hijos entrar a la pandilla. Es una cosa, ellos ya saben que es un, es un, es un, o sea, es un signo de muerte pertenecer a la pandilla, ¿no? Vas a morir entre los 20 y los 25 años. Tarde o temprano. Simple. O vas a llegar a la cárcel. El entierro o la cárcel. Ese es el camino de un pandillero, ¿no? Entonces, cuando ellos se enteraron, bueno, les contamos, que íbamos a hacer un documental sobre los niños en los barrios y sobre cómo vivían la violencia, ¿no? Y cómo podían salir adelante de la violencia, qué alternativas tenían y todo esto. Pues fíjate que se conmovieron un montón, ¿eh? Y lo que decían es, por fin alguien que viene a hacer algo que no seamos nosotros. Y era como, por fin a quien le tienen que poner atención es a estos niños. ¿Por qué? Nosotros ya no tenemos solución, nos decían. Nosotros ya no, pero estos niños sí. Entonces era bien fuerte, ¿no? Porque ellos mismos saben que no es un camino bueno, que no es el camino que querían tomar. ¿Por qué le pones el espejo roto? El espejo roto porque para mí el documental es un reflejo de mi sociedad y el reflejo de la sociedad está rota. O sea, nuestras familias están rotas, las relaciones entre maestros y alumnos están rotas, la relación entre padre y madre está rota, la relación entre, pues mucho, su relación con Dios también está rota, o sea, las relaciones en esa, la relación con el gobierno está rota, o sea, somos un espejo roto realmente. El documental es un reflejo de la realidad salvadoreña que está completamente rota y hecha a pedazos, ¿no? Y cuál es el destino de esos niños, los niños que viven en Soyapango. Es un documental que transcurre claustrofóbico. Sí, claustrofóbico. No tiene escenas de la calle, solamente es el interior de unas viviendas pequeñísimas y algunas cuantas en una escuela. No, y eso es de las cosas que más me impresionó porque los niños de estos barrios tienen una dinámica muy marcada de la escuela a la casa, de la casa a la iglesia, de la escuela a la casa, de la casa a la iglesia. Y así, por eso es que estas iglesias evangélicas proliferaron muchísimo en esta zona. Si vos vas a Soyapango, que tú fuiste conmigo en un acuerdo, estuvimos con la familia que yo te llevé, en cada esquina de Soyapango hay una iglesia evangélica porque los cultos duran dos, tres horas y pueden cantar y pueden gritar y hay espacios para que jueguen los niños adentro de las iglesias, ¿no? Entonces, además, es el único lugar donde no van a ser asesinados, ¿no? Ni les va a pasar nada. Entonces, los niños en El Salvador están creciendo dentro de cuatro paredes. No tienen tiempo de esparcimiento, no tienen cultura, no tienen arte. Salir al parque es un peligro de muerte, ¿no? Sí, te captan las pandillas. Entonces, no hay, no hay una libertad de movimiento, ¿no? O sea, estos se acuestan temprano, los tienen que meter rápidos a la casa, se oyen muchas noches, hay tiroteos, viven bajo un temor muy grande, ¿no? estos niños, y bajo una negación constante, no puedes hacer esto, no puedes caminar así. Yo vi muchas madres que los niños comenzaban a caminar así, no, que no camines así, y le gritaban, ¿no? tienen miedo hasta del caminado, o sea, el pantalón, si se lo bajan un poquito, no, 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 y le suben el pantalón, ¿no? Estos códigos que significan ser pandillero o están cercanos al ser pandillero, ¿no? Es duro. Parecería como si toda una generación estuviera destinada sin salida a ese camino que te lleva o a la tumba o a la muerte, o a la fosa. O a la cárcel. Eso quise decir, o a la cárcel. Vamos a continuar con este tema en un momento. ¡Suscríbete! 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 Con Marcela Zamora, cineasta, periodista, salvadoreña, nicaragüense, también, hablando del tema de las pandillas, de cómo lastima a los niños. Y un tema que queda pendiente, acabamos de ver ahorita en el intermedio, un tráiler de su película sobre las mujeres migrantes, María en Tierra de Nadie, que a mí me gusta mucho esa película porque vemos que muchos mexicanos han hecho películas un poquito como la leyenda de la bestia y ese tipo de cosas, y no entendemos la perspectiva del migrante, del centroamericano, de la centroamericana que no sale por gusto ni a turistearlo, a hacer este viaje. Y esta perspectiva de las mujeres, estas señoras han dejado atrás en El Salvador a sus niños. Es muy fuerte. El papel de la mujer en El Salvador es muy duro. Hablábamos en la UNAM, cuando presenté el documental, yo les decía que las mujeres en El Salvador son las que aguantan todo. O sea, los hombres son los que se pusieron a hacer la guerra, los hombres son los que están en la pandilla, los hombres son los que desaparecen. La mujer aguanta muchísimo porque aparte de que es la que trabaja y lleva el sustento a la casa, es la que cría a los hijos, es la que los protege, es la que vela por ellos, es la que hace todo, ¿no? Realmente en El Salvador la mujer es increíble, creo yo, ¿no? Y cuando no le queda ninguna alternativa, es que le toca irse a Estados Unidos. O sea, esto de la madre mala que dejó a los hijos y se fue, no es una madre mala que dejó a sus hijos y se fue. Es una madre que ya no encontró más nada que hacer que irse para allá, ¿no? Como Marta, el personaje de María en Tierra de Nadie. Marta ya no pudo. Después que le rentearon el puento, el puesto, le pusieron renta a su puesto, le amenazaron de muerte con uno de sus hijos. Bueno, le hicieron tantas cosas que lo que le tocó es agarrar camino para el norte, ¿no? Y se quedaron sus hijos con las abuelas. Otro gran papel, ¿no? En El Salvador. Las madres, mi suegra tiene una organización, una escuela que le da refuerzo estudiantil a niños de escasos recursos que están viviendo en estos sectores, en Soyapango, a donde dice El Espejo Roto, ¿no? Y me contaba una anécdota súper fuerte, súper fuerte, pero que yo creo que refleja lo que viven las madres en El Salvador. El 89% de las madres que viven en El Salvador, que son de clase baja, ¿no? Y muy, muy humilde. Dice de que un día le llegó un niño, todo golpeado, tenía el cincho marcado en la espalda, ¿no? Un niño de 8, 9 años, y que ella se enojó muchísimo, muchísimo se enojó, ¿no? Y que mandó a llamar a la mamá y que le dijo que no podía hacer, que le estuviera pegando así, y que la regañó, ¿no? Por indignación, ¿no? Que le haya pegado así al niño, ¿no? Y que la madre se contenía y le decía, ¿usted sabe por qué le pegué a mi hijo? ¿Usted sabe por qué le pegué a mi hijo? No, no sé. Dime por qué le pegaste. Le pegué porque me pedía comida y yo no tenía. Entonces, a mí me desarmó esa historia, ¿no? Entonces, ella se desarmó también, dice que se puso a llorar y que la abrazó. Dice, vos no sabés la tragedia que viven estas mujeres. O sea, no se puede juzgar tan rápido. Viven sobreviviendo día a día, ¿no? Ese es el día a día de las mujeres de las madres salvadoreñas, ¿no? Y también les toca muchas veces ser víctimas directas del asesinato o de la violencia sexual, que es muy común en las pandillas. Es muy común. Es muy común. Ellos ven la muerte está en las calles, ¿no? O sea, la muerte no está escondida. Bueno, sí, también con los desaparecidos, ¿no? Pero ellos no tienen temor de dejar un cuerpo tirado, ¿no? Y mutilado y matan de cualquier edad, ¿no? Generalmente. Sí, sí, es duro para las mujeres sacar adelante. ¿Y hay mujeres mareras que se incorporan? Ahorita no. Mira, ¿cómo eso cambia? Pero lo último que yo sabía es que no, que ahorita solo hay hombres. Las mujeres colaboran. Las mujeres las toman como colaborantes. Son las que cobran la renta, las que llevan las noticias, las que llevan los mensajes a la cárcel, las que sacan los mensajes de la cárcel, las que meten celulares a la cárcel. O sea, son como el grupo operativo de las pandillas, ¿no? Y porque no les queda otra, viven ahí, ¿no? Sí, no, no, lo tienen que hacer. O sea, si la pandilla te pide eso, lo tienes que hacer. Si no, te van a desaparecer, te van a violar, te van a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, son las que hacen las operaciones de la pandilla, no afuera, ¿no? Viendo esta situación que nos estás describiendo, uno puede entender mejor, digamos, la necesidad de una tregua. Ahora, con el nuevo gobierno del presidente Sánchez Serén, ¿cómo se está manejando este tema de las pandillas y la, o la tregua como una salida? Mira, el presidente no está haciendo nada. O sea, ahorita ya lleva más de ocho meses en el poder y no se ha puesto en práctica más que la policía comunitaria, ¿no? Que es muy difícil arreglar este problema con solo poner policía comunitaria, ¿no? No hay un plan. Yo creo que el gobierno todavía no dimensiona, no entiende la dimensión del problema. Quizás están buscando cómo entenderla y cómo entrar a las soluciones, ¿no?, cómo establecer, pero ya lleva mucho tiempo. Ahorita se ha hecho una nueva tregua, pero es muy confuso, porque... Pero, ¿una tregua también producto de acuerdos, policías, gobierno, los palabreros en la cárcel? Esta todavía no se sabe, pero es muy raro, porque las elecciones son en marzo, y de repente ahorita bajamos a cuatro homicidios diarios. Estamos cuatro, cinco, seis, por ahí estamos, ¿no? No estamos en los quince que solemos estar, ¿no?, por ahí. Entonces, es raro, todavía no hemos logrado descifrar qué es lo que está pasando, pero si esta nueva tregua, yo creo que sí, yo creo que hay una negociación por debajo, pero todavía no ha salido a la luz, ¿no? En algunos centros académicos donde se estudia el problema del pandillerismo, se mencionaba que la tregua, la anterior, en El Salvador, lo poco que se sabe de ella a partir de los reportajes del Faro o los comunicados de los bandos, ¿no? ¿Podría ser como un modelo de pacificación en otras ciudades como San Pedro Sula, donde no se habla absolutamente y donde el problema va galopante sin ningún freno? Sí, yo creo que sí, hubo una intención, yo me acuerdo que hubo una intención de saber qué era la tregua y cómo lo hicieron, de parte del gobierno de Guatemala, de Honduras, no lo sé, pero de Guatemala creo que hubo una intención de ver cómo hicieron esto, ¿no? Cómo bajaron a tanto los homicidios, ¿no? Pero yo creo que la tregua, sí, yo creo que es el camino, yo creo que es el camino para comenzar a sanar un problema. O sea, los acuerdos de paz fue el inicio de después pasó todo lo que pasó, ¿no? Pero yo creo que esta tregua puede dar un break, un tiempo, para comenzar a pensar cómo hacer con estos más de 60.000 jóvenes que están metidos en la pandilla, ¿no? En El Salvador. Para concluir, Marce, yo quisiera que nos recordaras esta frase que dices en tu película, El Cuarto de los Huesos, El Cuarto de los Huesos es, El Cuarto de los Huesos, El Salvador, y ahí se encuentran, ¿cómo decías? El Cuarto de los Huesos podría ser El Salvador, es tan pequeño como El Salvador, es tan carente como El Salvador. En El Cuarto de los Huesos se condensan tres de las grandes tragedias que hemos tenido, ¿no? La de los migrantes que regresan a Calavera, los desaparecidos de la violencia actual, la guerra entre pandillas, y los de la guerra, los desaparecidos de la guerra, ¿no? El Cuarto de los Huesos es una metáfora perfecta del Salvador, creo yo. Así es. Es una metáfora perfecta y es también un relato humano que nos hace, por lo menos, tener esperanza. ¡Qué curioso, qué paradójico! Sí, al final. Esperanza de que el Salvador, que merece un futuro mejor, lo pueda tener. Muchísimas gracias, Marcela Zamora. Nos despedimos con mucho agradecimiento por lo que has compartido con nosotros. Y nosotros nos vemos el próximo lunes, de este lado rompe viento. Gracias. Gracias. Gracias.